Amigo Amigo Eres realmente el más cierto en horas inciertas Eres mi amigo Amigo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo recibo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Tú eres buena si sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Tú eres buena si sentir Que yo tengo un gran amigo Yo tengo un gran amigo No tienes que decir clear verted seguridad No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero puedo así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero puedo así sentir Que yo tengo un gran amigo Que yo tengo un gran amigo Yo tengo un gran amigo Yo tengo un gran amigo